Cuando salía de Maldonado A ver sus mujeres ribereñas Que con su encanto me hacen soñar Hasta muy pronto, puerto querido Te he de llevar en mi corazón Tu amarumayo de aguas cautivas Mudo testigo es de mi niñez Tu amarumayo de aguas cautivas Mudo testigo es de mi niñez Y el murmullo de tus salvajes Naturaleza me hace pensar Y el murmullo de tus salvajes Naturaleza me hace pensar Hermosos ríos, lagos y selvas Yacen la perla suroriental Hermosos ríos, lagos y selvas Yacen la perla suroriental Y el murmullo de tus salvajes Naturaleza me hace pensar Y el murmullo de tus salvajes Naturaleza me hace pensar Hermosos ríos, lagos y selvas Yacen la perla suroriental Hermosos ríos, lagos y selvas Yacen la perla suroriental Yacen la perla suroriental